A tus labios yo los beso Y en tus ojos me reflejo Oigo tus suaves gemidos Siento que estás agitada Porque tú estás en mi cama Y entregas tu cuerpo y alma Me besas desesperada Con todo tu corazón Porque yo te estoy amando Siempre te estoy adorando Pero cuando me despierto Y vuelvo a la realidad Me doy cuenta que era un sueño Y no quiero despertar Y cuando ya no te tengo Me dan ganas de llorar A tus labios yo los beso Y en tus ojos me reflejo Oigo tus suaves gemidos Siento que estás agitada Porque tú estás en mi cama Y entregas tu cuerpo y alma Me besas desesperada Con todo tu corazón Porque yo te estoy amando Siempre te estoy amando Siempre te estoy adorando Siempre te estoy amando Pero cuando me despierto Y vuelvo a la realidad Me doy cuenta que era un sueño Y no quiero despertar Y cuando ya no te tengo Me dan ganas de llorar Medan ganas de llorar De llorar Y cuando ya no me despierto TeWork mente De llorar